No puedo Verte triste porque me matan Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible, cito en tristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos Amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón ¿Quién es el corazón? ¿Quién es el corazón? Amén.